Música Andaba para la calle y cuando yo llegué yo le pregunté a él que si era verdad que niños habían caído entonces comenzó a decirme pila vaina y dije ¿Qué cuáles hablan hoy? ¿Qué ya te digo? ¿Qué te llamaban? ¿Qué es lo otro? ¿Qué vaina? Y por ahí comenzó a decirme pila vaina y entonces de ahí de un pronto me embrujamos ahí y él me dio por ahí y yo le di con una botella entonces cuando yo vine a darme cuenta ya yo estaba cortada ahí en el pie y estaba cortada por ahí atrás y cuando vine a despertar ya yo estaba aquí en el hospital porque yo hasta me desmayé Sí pero no así tan violento nosotros ya nos discutimos y todo eso pero no él nunca había llegado a tratarme así Sí nosotros vivamos juntos pero yo ya no quiero ya seguir con él porque ya que él me mate ¡No! ¡No! No! ¡No! Gracias.